Mi nombre es Ashley Arroyo, tengo 25 años, vivo en San Juan, Puerto Rico, soy enfermera generalista y actualmente estoy cursando el programa de Health Care Management. Mi nombre es Saidi Calero, tengo 50 años, resido en San Juan, Puerto Rico, actualmente estoy trabajando para el Plan Médico MCS Classic Care, estoy como especialista en querellas y apelaciones y estoy en el programa de Health Care Management. Mi nombre es Raúl Rodríguez Rodríguez, tengo 39 años, soy del pueblo de Yauco, resido en San Juan, Puerto Rico, estoy estudiando una maestría en Gerencia en Salud en Atlanta University, actualmente trabajo en una cadena de alimentos, trabajo con personas mayores, asistiendolos en el baño, medicamentos, en sus cosas personales. Pues al yo tener dos trabajos pues se me dificulta un poco presenciar unas clases y yo mismo pues me puse, yo mismo me reté, si tú quieres trabajar en el campo de la salud, seguir en el campo de la salud pues tienes que lograr tus propios objetivos, tus propias metas. Pues estudiando online se me hace un poco más fácil porque yo salgo del trabajo de los dos, si tengo alguna duda o algo pues le escribo a los profesores, rapidito contestan que de verdad que la plataforma es un éxito y la recomiendo de verdad. Siempre quise estudiar en el campo de la salud, siempre quise algo relacionado a la salud, decidí irme por la enfermería, comencé a trabajar no en un hospital, en una oficina de salud ocupacional, CMT Group, y al pasar del tiempo comencé a adquirir experiencias de experiencia, no decidía en qué especializarme, siempre quise trabajar en un hospital y en el momento que me vi en una oficina me encontraba perdida porque todas las especialidades que yo quería estudiar eran relacionadas a un hospital. Hasta que hice mi research, investigué un poquito más, encontré healthcare management, lo vi en muchas universidades en Puerto Rico, tomé la decisión de irme con Atlantis porque era totalmente en línea, vi que iba a tener el apoyo tanto de profesores como el grupo de apoyo de la universidad y tomé la decisión de irme directamente con Atlantis y así poder continuar con mi trabajo. Mi trayectoria profesional, desde muy joven he sido secretaria de facturación, secretaria médica de facturación, he trabajado con muchos proveedores y pues seguí el camino de lo que tiene que ver con la línea de la salud. Luego estuve trabajando en una compañía reconocida aquí de planes médicos, conocida como la Cruz Azul de Puerto Rico, ahí labore alrededor de ocho años, hasta el cierre de la misma, y luego pues pasé ya a MCS Classic Care, que estoy actualmente trabajando como especialista en querellas apelaciones. Mi motivación para seguir estudiando se debe a que quiero crecer profesionalmente, quiero tener un grado y pues lo pude obtener, ¿verdad?, la oportunidad en Atlantis University. Pues a mí me encanta el campo de la salud. Mi propósito de la maestría es poder seguir ayudando a las personas, ya sea a través de mi conocimiento en el área de la salud, pues tratar de hacer todas las gestiones posibles para que esa persona reciba su tratamiento. El programa de Atlantis, el grupo de apoyo de Atlantis es excelente. Me han dado todas las herramientas necesarias, han estado para mí 24-7, tanto por mensaje de texto, vía email, telefónico, en cualquier momento que yo tengo una duda, ya sea para mi beca, ya sea para préstamos estudiantiles, ya sea para problemas con el portal de la universidad, siempre he tenido una respuesta y una ayuda. Por correo electrónico me contestan al momento, o sea, el proceso de admisión ha sido excelente, el proceso de apoyo ha sido excelente, realmente no me puedo quejar de Atlantis. El punto decisivo para poder entrar al programa de Atlantis University fue que, pues, el tiempo sigue pasando y seguimos dejando ver las cosas para luego. Y ya entendía que era tiempo para poder terminar mi maestría, ya que la estaba postergando con mucho tiempo. Al comunicarme con Atlantis University, pues, tuve rápido, tuve servicio, ellos me atendieron, me completaron todos los documentos necesarios, tuvieron comunicación conmigo continua hasta el día, hasta el primer día que estuve en el programa. O sea, conmigo fue una experiencia excelente con ellos. Considero que el campo de la salud es uno de los mejores campos en los que uno se puede desarrollar una carrera profesional. Hay tantas ramas dentro de la salud, no solo es ser una enfermera en un hospital doblando turno o haciendo overnight, puedes trabajar en distintos lugares siendo una enfermera. La salud es un campo que realmente abarca demasiado. So, considero que es el mejor campo en el que uno puede desarrollar una carrera profesional. Mi percepción en el campo de la salud para desarrollar una carrera profesional es que, pues, obviamente siempre vamos a necesitar administradores, ya sea, ¿verdad?, en hospitales o CDT, en cualquier, ¿verdad?, facilidad sanitaria. Y, pues, me entusiasmó la idea de poder completar mi máster en Health Care Management en Atlantis University para poder llegar a tomar una posición en una de estas reconocidas instituciones sanitarias que hay aquí en el país. Haber estudiado en Atlantis, me ha abierto muchas puertas en el área de la salud. Y es una experiencia que ha sido sumamente, para mí, gratificante porque en Puerto Rico y en Estados Unidos o cualquier parte del mundo hay mucha necesidad en el área de la salud. Y Atlantis ha sido una plataforma en mi vida personal que me ha motivado a seguir estudiando porque al no asistir a un salón de clases, pues, tengo la ventaja que yo me puedo conectar a cualquier hora. Puedo hacer las asignaciones, puedo entrar a las clases, puedo interactuar con los compañeros, con profesores. Y, de verdad, que la experiencia ha sido única y eso lo voy a dar para el resto de mi vida. Pienso que lo más que me ha gustado de estudiar con Atlantis definitivamente ha sido poder interactuar con personas de diferentes países, que es completamente online. Y el hecho de no tener que verme en una obligación de la universidad y de poder manejar mi tiempo. Para mí, el poder manejar mi tiempo en la situación en la que estamos realmente ha sido completamente beneficioso. Además de que con esto de la pandemia ha sido un éxito, no tuve que dejar de tomar clases, no tuve que acostumbrarme a una modalidad online porque ya yo estaba en una modalidad online. Así que considero que eso ha sido lo mejor. Hay muchas instituciones en Puerto Rico que nos ofrecen el healthcare management online. Y, en este caso, al yo ver que esta oportunidad se me ofrecía en Atlantis University, pues decidí tomarla. Y, para mí, fue lo mejor que pude haber hecho. En realidad, pues, pude aprovechar todo el tiempo que tenía disponible y cumplir con la meta que quería, que era terminar mi máster en healthcare management. Me siento súper complacida. He logrado completar mi máster en healthcare management en poco tiempo. La experiencia con el profesorado fue excelente, también con los administrativos. Para mí fue muy fácil poder completar esto, dado todas las responsabilidades que uno tiene diarias, tanto de trabajo como familia. Diría yo que en el área de la salud es sumamente importante tú saber el área de la tecnología. He aprendido bastante, diría yo, en buscar investigaciones para mis propios trabajos. Tenemos, como si fuera una tesis que tenemos, que estamos haciendo grupal, investigaciones. Atlantinos Provee la plataforma de la biblioteca virtual. Y ahí, pues, uno encuentra los casos que son verídicos, casos que no son... Porque si te metes a otras plataformas, no vas a conseguir la información que ellos tienen. Los libros, ya sea con los mismos profesores, la misma biblioteca te ayuda, el mismo personal, de verdad que siempre han nacido, digo que son lo máximo. El mejor momento que yo pude haber encontrado para comenzar mi maestría fue este. ¿Por qué? El campo de la salud es algo mucho más grande que estar en un hospital. Vi que me podía especializar en algo, en una oficina médica, que no necesariamente tenía que irme a un hospital. Por lo que al ver que había más que trabajar dentro de un escenario clínico, he tenido la oportunidad de aplicar nuevos conocimientos en mi vida laboral. Atlantis, desde que comencé, desde mi primer curso de la universidad, Atlantis me empezó a dar como tips que podía empezar a utilizar en mi era laboral, que no tenía antes. Actualmente trabajo mano a mano con la administración de mi oficina y hemos podido integrar estos tips que yo he conocido, que Atlantis me ha ofrecido, para poder mejorar la administración de la oficina, la resolución de conflictos en la oficina, las estrategias de comunicación, el manejo de los entrenamientos, todo esto. Atlantis me ha ofrecido toda esta información y yo simplemente la he llevado a las personas correctas. Las fortalezas que puedo encontrar en un profesional de salud sería el liderazgo. El liderazgo, uno de los programas que nos dieron, que nos ofrecieron, una de las clases, fue Leadership Healthcare. Y en ese programa nos enseñaban cómo teníamos que manejar las cosas a nivel organizacional dentro de un sistema sanitario. Todo lo que conlleva eso, desde la suma de todo lo que se gasta, hasta todo el proceso administrativo. Aprendí muchas cosas en las cuales yo también puedo complementar en mi trabajo diario. Obviamente en proyectos que me presentan en la compañía, los cuales tengo que ser líder en muchas de las decisiones que tomemos, aprender a escuchar, aprender a tomar decisiones correctas. Pero con lo que he aprendido de Atlantis University, de verdad que ha sido de gran ayuda en mi vida profesional y me siento muy orgulloso de representar la universidad. Es una experiencia que se va a quedar enmarcada para mí porque yo he estado acostumbrado a estudiar en una universidad físicamente. Y en mi caso, al tener dos trabajos, ha sido un sacrificio porque llego del trabajo y con la plataforma de Atlantis, pues ellos tienen, tú le escribes y te contestan rapidito si tienes alguna duda, te contestan los profesores, el personal de la universidad siempre ha estado ahí desde el primer día apoyándonos como estudiantes. Atlantis ha sido, de todas las universidades que yo he estudiado, ha sido la mejor. En estos momentos de mi vida, y lo recalco, ha sido la mejor opción que yo he hecho en mi vida y la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. El grupo de soporte de Atlantis ha sido realmente el mejor que yo he tenido. Yo estudié en una universidad en Puerto Rico reconocida, muy buena, con un muy buen grupo de apoyo. Pero al yo comenzar en Atlantis me di cuenta que Atlantis me ofrecía un mejor apoyo. Tanto de los reclutadores, como del sistema de apoyo, del portal, como de los profesores, han estado ahí y me han podido dar una respuesta a cada duda que yo he podido tener. Y definitivamente han hecho todo este proceso mucho más fácil. El mayor impacto que espero generar es pedir a todo el mesero, por lo menos ejemplo, para mis hijos. Ser ejemplo para muchas personas que al igual que yo piensan que no pueden lograr obtener una maestría a la edad que tienen. Considero que el mayor impacto que yo voy a generar, además de mi carrera profesional, considerar una mejor oportunidad de empleo, que estoy segura que Atlantis me va a ayudar a crecer profesionalmente, ofrecer, ayudar a otros colegas que al igual que yo, tenían una indecisión de qué podían estudiar o de qué no podían estudiar, hasta que yo encontré definitivamente Atlantis. El mayor impacto que yo deseo generar es poder ayudar a otros colegas. Y no se compara con otras universidades porque Atlantis es una universidad única. Desde el primer día que tú comienzas, ellos están ahí motivándote. Incluso yo dudé en algún momento darme de baja, de la misma universidad se contactaron conmigo. Y el trato que yo recibí, pues como mencioné, al tener dos trabajos, pues se me hacía un poquito difícil. Ellos me dieron la oportunidad y ellos me dijeron, yo creo en ti. Tú tienes que creer en ti y yo sé que tú vas a salir hacia adelante. Y ya al sol de hoy me quedan dos semanas para culminar mi maestría. Nunca es tarde. Que la motivación siempre va a estar ahí. ¿Qué le puedo recomendar a las personas que están pensando en adquirir una maestría? Pues lo que sí les puedo decir es que una maestría requiere de tiempo, compromiso, una inversión importante. Pero eso lo decide la persona. El que decida estudiar tiene que tener en cuenta que tiene que ser comprometido con él mismo. Pero también tiene que tener en cuenta que mientras más educación tenga y mejor preparado esté, va a conseguir un trabajo que le logre cumplir con todas sus expectativas.